Hola a todos, quería contarles cómo estoy llevando la pandemia que nos agarró un poquito de sorpresa a todos disfrutando de la familia, de los amigos tratando de sobrellevar esto de la mejor manera entrenándonos, justo ahora estamos de vacaciones en estos días, un mes que estamos de vacaciones y bueno, ya ahora vamos a empezar a entrenar mediante la aplicación de Zoom, todo eso así que, bueno, preparándonos para cuando podamos volver a entrenar y hacer todo lo que estamos acostumbrados y bueno, después en cuanto a lo de gimnasia contento por seguir teniendo trabajo tengo contrato por dos años más en el club así que, preparándonos para la vuelta y ojalá que sea pronto porque la verdad que se hizo muy largo esto y bueno, se extraña mucho poder compartir unos entrenamientos con tus compañeros y el día a día con toda la gente así que, esperemos que se pase todo rápido un abrazo